Yeah, es el Hades, Amos, con mucho cumo, desde el Valle del Tui, Maracay, Cagua, Cultiva Hip Hop. Yeah, 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 yeah. Dice, seguimos con el mismo rollo, solo unificándonos. Alcanzamos los objetivos, que es lo colectivo. Aclaro, la juntadera es pa' la chamba, la conversa, no tengo tiempo pa' vuelvo na'. Mis manos en la tierra, que en la chamba, con este rap comunicacional. Haciendo huel en trombe, proponiendo soluciones. La fuerza radicada en los saberes populares, la experiencia son nuestras bases. Seguimos subiendo perdaño, estamos donde estamos, por la perseverancia y la constancia. Haciendo 3D, sin muchos papeles, ni discurso, con pocos recursos. Le tapamos la boca a los pacúos, se armó el trabuco, mucho cumo y la rima. No pierdo paradigma, sin insignia pa' el desclassado. Esto que suena lo indigna, acá la digna, rebeldía, resistencia. Desde acá, seguimos sumando aliados, pa' toda mi gente que se identifica. Es la viajala, que apunta de raza y reivindica. No nos nutre el televisor, ni el periódico, ni la radio. Nuestro medio de información es la conversa con otro barrio. Asumiendo la situación con pensamientos colectivos. No nos engañan, no hay de la araña que tapen lo que está a la pista. Cuidado, preparado, anda todo este gentío. Señores, despertaron de pequeños a mayores. Los caras culpables, locos, mal vallado, extravagantes. Manteniendo la acción, rave indignante. Despertando de un letargo, los pobres se comunican. Ideando, unificando la chamba, se fortifiquen a conversa. Piensa, y aquí andamos en resistencia. Estotriando su forma, hasta que las mismas desaparezcan. Despertando de un letargo, los pobres se comunican. Ideando, unificando la chamba, se fortifiquen a conversa. Piensa, y aquí andamos en resistencia. Estotriando su forma, hasta que las mismas desaparezcan. Es importante que el pueblo venezolano no crea que ya pasó todo. Estamos en plena lucha, que dura y aunque la vamos ganando y la ganaremos. No podemos desmayar, confiar en ningún yankee que venga con cuentos. Disfrazado de mentira, hay que seguir pa'lante citando al comandante. En la base está la fuerza, no perdamos la cordura. No perdamos la cordura. Esto no lo hacemos por el drag, lo hacemos porque somos pueblo marginado. Desde hace mucho, ¿saben lo que digo? Entendimos sus trampas y sus planes camuflajeados. Por eso no pensamos cambiar nuestro contenido. Esta es nuestra herramienta, es un arma. Que esos que son verdaderamente libres le va a quitar la calma. Yo, le va a quitar la calma. Que esos que son verdaderamente libres le va a quitar la calma. Seguimos abriendo cancha pa' lo que viene hoy en día. Revolución la hace los pueblos, no la hace la burguesía. La chamba, hombro a hombro, aquí se trabaja colectivo. Escribimos nuestra historia, nos pensamos y estamos vivos. Pase lo que pase y destinados a ser libres. 1989, la bala de este calibre. No somos marionetas ni objetos dirigibles. Porque la revolución en estos tiempos es irreversible. Despertando de un letargo, los pobres se comunican. Ideando, unificando, las chambas se fortifiquen a conversa. Piensa que aquí andamos en resistencia. Despertando su forma, hasta que las mismas desaparezcan. Despertando de un letargo, los pobres se comunican. Ideando, unificando, las chambas se fortifiquen a conversa. Piensa que aquí andamos en resistencia. Despertando su forma, hasta que las mismas desaparezcan. Yeah, yeah, yeah. Que aquí andamos en resistencia. Ria, Maracay, los valles del Tui. Unificándonos, unificándonos, con mucho humo. Yeah, yeah, yeah. Es el boicón, Ria, es el boicón. Unificándonos, unificándonos, con mucho humo. Unificándonos, unificándonos, con mucho humo.